Amigos y amigas, les presento El Príncipe de la Colina, que soy yo, trayéndoles una pequeña historia de Candy Candy en... Hoy presentamos en Candy Candy en... Lo que la tía abuela se encontró. La, 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 la. Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar. Pequeña, ¿qué estás haciendo aquí sola, pequeña? Albert, mucho gusto de verte, Albert. Pequeña, eres mucho más linda cuando rías que cuando lloras, pequeña. Gracias, Albert. Albert, pero ¿por qué tú me dices pequeña? Eres pequeña, querida. Eres pequeña. William. William. Mira lo que encontré en el baño, William. ¿Qué fue, tía abuela? ¿Qué ocurre, tía abuela? Sí, ¿qué ocurre, tía abuela? Tú no me hables, cochina. Mira lo que encontré en el baño, William. ¿Qué fue, tía abuela? Pero cálmate. No te preocupes, pequeña. No me digas pequeña, William. Cuidadito conmigo. No, señor. No me digas pequeña, que yo ya tengo más de 60 años. Soy la matriarca de la familia Andri. Tranquila, pequeña. Muestra a ver qué ocurrió. Mira lo que hizo tu Candy. Tu hijita dorada. Sí, sí. Tú la padrinaste y todo, ¿no? Mira cómo me dejó el baño, la sucia esa. Pequeña, ¿tú fuiste? No, Albert. Además, el tamaño de ese fiasco es desproporcional. ¿O será que fuiste tú, William? Conchino asqueroso degenerado. No, tía abuela. ¿Cómo crees que yo voy a hacer una cosa de esas, pequeña? Que no me digas pequeña, William. Sí, tranquila. Pero tía abuela, créeme que ni Candy ni yo fuimos. Crémela, te lo aseguro. Sinvergüenza, cínicos, desgraciados. Pero me las van a pagar y los voy a hacer limpiar cada una de las manchas. Y también el aroma tan porquería que hay. En eso, llegaba Terrence Graham Cranchester. Muy buenas tardes, Albert. ¿Cómo estás? Hola, pequeño. ¿Cómo estás, Terry? Te extrañaba bastante. Así es. Es que vine por mi novia, por Candy. Terry. Terry. Pequeña pecosa. Te amo tanto, Candy. Y yo a ti. Bueno, pero déjenla en la melocería, muchachos. Esas cosas son en privado, por favor. Por favor, pequeños. Sí, yo, muchachos. Oh, disculpen por intromusirme aquí. Es que yo soy el Padre Grammer y, pues, hace muchísimo tiempo que ustedes no sabían de mí. Padre Grammer, ¿qué haces aquí? Es que se me olvidó entregarle la sortija de compromiso que me hayas dejado tú. Recién se acabaron de casar, ¿no? Así es, Padre Grammer. Muchísimas gracias. No hay de qué. Son nomás de papa. Bueno, pequeño. Pero a todas estas, ¿cómo hiciste para entrar? ¿Cómo hiciste para entrar a este recinto? Bueno, es una historia bastante larga. Bastante larga. Pude violar la seguridad. Y habían bastantes perros de esos Doberman. Pero bueno, ya les conté. ¿Ustedes qué hacen aquí dialogando? Es hora de que se retiren de mi casa. Pero, tía abuela, ¿tú? ¿Por qué? No, señores. No se discuta más. Hasta luego. Quieran o no. Pero, pequeña. Pequeña nada, William. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha.